Como ustedes ven, buenas noches, estamos con Lilita Carrió, que viene de una reunión muy importante en Olivos, donde la coalición gobernante, tanto pro-radicalismo, coalición cívica, se reunieron por primera vez después de las elecciones. ¿Para resolver qué? En realidad, básicamente, lo primero es el total respaldo al presidente de la República. Es el presidente que nos gobierna, no hay fisuras, todo cambiamos, está con el presidente. Y en mi caso personal, estoy al lado de él y voy a hacer campaña con él a lo largo y a lo ancho de la nación para que gane la República. No fue una decisión, una reunión formal. Se apoyó a Yacunsa como nuevo ministro de Economía y se ratificó, obviamente, el resto del gabinete queda como está. Esta es una decisión política también. Porque estaba en discusión Marcos Peña, decían si se dio o no. Eran todos comentarios, toda la información que yo hoy leí en los diarios era falsa, acerca incluso de las reuniones. Porque las reuniones que existieron ayer y anteayer no fueron ni con esas personas. Y los que hacemos política no comunicamos. ¿Esto significa que usted estuvo con el presidente? Yo estoy hace tres días trabajando al lado del presidente. Pero no salió a ningún lado, porque la política... Creo que hay muchos rumores que provienen de sectores interesados. Así que esto fue un respaldo unánime, total. De eso le iba a preguntar, porque había una versión de que el presidente estaba muy solo. No, no, el respaldo fue unánime y fue total. Esta es la decisión que se tomó alrededor de un grupo decisor importante que estaba el ministro del Interior, que se va a hacer cargo de la fiscalización del norte del país, donde estaba María Eugenia Vidal, que va a dedicarse obviamente a su provincia y da su ministro, digo que en este caso es la CUNSA, que es excelente. Estaba Horacio Rodríguez Larreta, que se va a dedicar a la ciudad. Se le asignó a Ritondo el control de la fiscalización de los problemas que hubo en el conurbano bonaerense. Seguramente se decidió que íbamos a hacer campaña presidencial de cara a octubre, para ganar octubre. Y lo otro que se habló en realidad era la capacidad de daño en relación al dólar. ¿No? Entonces... Y todo el mundo está expectante por lo que... Claro, lo que se dijo básicamente es lo siguiente. Nosotros, el gobierno, primero, no hay incompatibilidad en ser candidato y ser presidente. Esto, siempre que hubo reelección, el presidente estuvo. Entonces, esto es un disparate. El presidente va a ejercer la presidencia, está ejerciendo la presidencia. Yo soy consciente de que está trabajando todo el día y que está preocupado por la patria, preocupado por la nación y tratando de evitar más daños colaterales. Ahora, el mayor daño lo hace una palabra más, una palabra menos, que diga Alberto Fernández. Los mercados son arbitrarios, se mueven como manada. Es decir, que si corre para un lado, baja, sube... Y hoy están hablando con Alberto Fernández. En consecuencia, lo que quiero decirle a la nación es que no tenemos que ver al presidente que está tratando de cuidar el bolsillo de la gente, sino en pedirle responsabilidad a las palabras, sobre todo a Cristina Kirchner. Porque acá está Cristina Kirchner y los periodistas se olvidaron de Cristina y de Zannini. Parece que acá se olvidaron de todo, de la corrupción, de los delitos de lesa humanidad del jefe del ejército, de Cristina, del autoritarismo. Acá hay muchos periodistas que giraron la vuelta, lo cual es bueno porque uno denota la integridad moral en este momento. Así que esto depende de Alberto Fernández en este momento, el daño que puedan causar. El gobierno ha tomado todas las medidas tendientes a que bajen los precios. Yo estuve en los supermercados y hay supermercados que han bajado los precios. Estamos trabajando con el tema del gas con algunas empresas que se está resolviendo porque en realidad lo que te puede aumentar el precio en un momento de las cosas es la dolarización del gas en las grandes medianas empresas. Así que se está tratando de apuntar a ellas. Ahora, ¿qué le dice Liguita a los empresarios que mañana pueden comprar dólares? Yo le diría a los empresarios lo siguiente. Y la elección es en octubre. Creo que los mercados están marcados por una fuerte histeria porque en realidad son empleados los que juegan en la bolsa. ¿Se entiende? No es que está el dueño del capital. Entonces el CEO, el que maneja el caudal financiero, uno se corre y se corren todos. Con lo cual alguien del kirchnerismo se corre y hay mucha plata para correr porque hay mucha plata robada. Y el resto opera como manada. Es decir, hoy el presidente lo que puede hacer es lo que hizo y las medidas que se van a anunciar. Lo otro le corresponde a quien se presenta ya como presidente electo que no lo va a hacer. Yo lo descarto absolutamente. Ahora, el presidente va a seguir gobernando para que esto no le cause más daño al país y va a dialogar con todos los candidatos justamente para que estos tres meses toda la clase política no le cause más daños al bolsillo de las personas. Lo que daña, sobre todo en Washington y sobre todo en los inversores, son las palabras de Alberto Fernández cuando dice, voy a reestructurar la deuda, etc. Resulta que subimos el mismo dinero imponible porque es el impuesto más injusto. Está la plataforma del frente de todos ellos. Y sin embargo, cuando los dictamos, los gobernadores, el Pecoto, dicen que no van a demandar. Cuando le mejoramos el bolsillo a la gente, ellos dicen que no pueden mejorar el bolsillo a la gente. Porque le afecta a los ingresos de ellos. Claro, después dice IVA. Era cuando yo decía, las provincias recibieron muchísimo dinero a costa de los argentinos. La otra, por ejemplo, dice, sacamos el IVA, que hoy lo vi en los supermercados, que disminuyeron algunos alimentos, le sacamos el IVA a los alimentos básicos. Resulta que las provincias, hoy salen los diarios, los gobernadores del PJ quieren demandar para que le cobremos el IVA a los alimentos. Y por el otro lado, tenemos al señor Fernández diciendo que va a reestructurar la deuda, están causando un daño enorme. El presidente es un patriota. Yo respaldo personalmente. Y además les digo, miren, las elecciones en octubre, les digo a los que no nos votaron. Y también a los que nos votaron. En Soliloquio, en mi libro, yo hice un Soliloquio que era mi experiencia a lo largo de muchos años. Mi experiencia en la política, la relación con Dios, con la vida, etc. Nuestro destino puede ser maravilloso, pero depende de nuestra voluntad. Si nosotros, como argentinos, lo hayamos votado a Macri, o estemos enojados, lo hayamos votado a La Baña, lo hayamos votado a Cristina, a quien sea, a que intendente, yo le hablo al pueblo argentino. Es su libertad. Si toma la decisión equivocada, porque la frase dice así, yo no voy a revelar el secreto, como lo dije ahí, ese secreto lo tiene la Iglesia. El destino de la Argentina es maravilloso, pero depende del libre albedrío de los argentinos. Es decir, que no... Esa es una frase suya. Sí, sí, está escrita en el libro y está escrita desde hace años. Es decir, ahora no se juega, se juega república o autoritarismo. El regreso o el avance. Y la decisión ya no nos pertenece. Les pertenece a ustedes. Y esa decisión es una decisión que tiene que ser tomada, no por la bronca, porque la bronca siempre te hace cometer errores, no por la razón del momento, sino por la razón de tus hijos y del futuro de tus hijos. ¿Qué va a pasar con el narco si gana uno? ¿Qué va a pasar con el narco si gana otro? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión si gana uno? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión si gana otro? Es decir, acá se juega república o autoritarismo. ¿Cuáles van a ser nuestras alianzas? Si nuestras alianzas van a ser con la Unión Europea, con el Mercosur, o van a ser con Irán, Rusia, Venezuela y Cuba. Esta es una decisión que tenemos que tomar. Cada uno de los argentinos. Y esto es más allá de cómo vaya la economía. Lo que va a hacer el gobierno y lo que está haciendo el presidente y su mayor preocupación es que este daño del resultado electoral, porque lo que daña el resultado electoral, que es una encuesta. Es una encuesta donde los inversores dicen si viene de vuelta Cristina, porque los inversores no creen que hay Alberto Fernández, si vuelve Cristina, nosotros nos retiramos. Porque fíjense que el domingo antes la bolsa estaba arriba, todo estaba arriba, porque había empate. Entonces, estas consecuencias son consecuencias de un voto de rechazo a nuestro gobierno, que nosotros lo entendemos, que en muchos casos estamos de acuerdo y estamos corrigiendo, pero que significaron un daño a la credibilidad externa del país que puede avanzar en los próximos dos meses. Pero la elección es el 27 de octubre. Ahora, si vos me preguntás a mí y yo, ustedes me pueden ver. Por supuesto que algunos me dirán muchas cosas, pero creo que ahora los voy a demandar. Creo que ahora, cuando me digan algo de maníaco, los demando. porque a lo mejor con eso tengo un retiro en paz. Pero le voy a hablar al pueblo argentino. El pueblo argentino tiene que calmarse. Hay un gobierno responsable. Y hay un hombre responsable de ese gobierno y hay un equipo de ministros responsable de ese gobierno. Y las personas de mayor peso político hoy están con el presidente. Que es el caso mío, es el caso de Pichetto, es el caso de Mario Negri, es el caso de los gobernadores. Es decir, y hay entonces que están jugando a la República. En eso quédense tranquilos. Lo segundo, vamos a hacer campaña juntos, los tres. Y lo tercero, ¿Quiénes son los tres? Macri, el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente, yo, que ya me estaba despidiendo, pero que vuelvo y que soy candidata a nada. Solo estoy al servicio de la República y del país. Vamos así a controlar, por eso no fuese una sola reunión formal, vamos a controlar determinados sectores del país donde pequeños grupos narcos controlan la votación para tener impunidad posterior. Vamos a controlar los resultados cuando en el norte, por ejemplo, el presidente de Mesa es el único que comunica el telegrama, es que no hubo ninguna fiscalización. Las experiencias son muy fuertes. Pero, Lilita, pero teniendo el gobierno ¿no se hizo una fiscalización? No, no se hizo. Fue un error. Lo importante, yo creo que hubo mucha confianza como en las elecciones de hace dos años. Pero bueno, esto se va a revertir en octubre, estoy segura. Pero si ustedes me preguntan, vos me preguntaste hace dos meses, hace un mes, hace tres meses, yo recorría el país y te decía, mirá, están muy solos los candidatos, no le estamos dando el apoyo suficiente, la gente no sabe que un ministro es de Cambiemos y no es del PJ. Yo se lo iba relatando a este señor que está acá porque recorríse los 10.000 kilómetros que teníamos que hacer y yo como vocera del presidente. Yo estoy segura de que ganamos en octubre. Pero para eso tiene que haber un cambio fundamental porque a ver si Alberto Fernández saca lo que sacó el domingo 11 de agosto y ya está. No, no, no. No es así. No es así porque el resultado puede variar. Yo recuerdo, vos recordás la elección de Raúl Alfonsín en el 83. Yo, nosotros fuimos a votar perdiendo. Todos. Nosotros fuimos, nosotros que votábamos a Alfonsín, nosotros fuimos a votar perdiendo. Yo no vi una encuesta que dijera, salvo la de Hugo Jaime, que tiene Raúl. Hugo Jaime el que le dijo a Alberto, ¿no? Sí, sí. Es el primero que hace encuestas en el país y les dice puede ganar Alfonsín. Así que esa vez el presidente era Luder, como hoy es Alberto. Ahora, el día de la elección el presidente fue Alfonsín, no Luder. Voy a otra. En plena hiperinflación, porque Cavallo iba, se iba, como están leyendo ahora gente de Alberto Fernández, a Washington a decir que el fronto no le preste nada a Alfonsín para que pueda terminar el mandato. Esto es lo que hizo Cavallo y el menemismo, recorrer, recorrer los... Sin embargo, en ese contexto que fue el peor de todo esto, no tiene nada que ver con ese momento. Estábamos hablando de 200 por día, etcétera. Sin embargo, Ángel lo sacó el 38%. Es decir, que hay efectivamente un bipartidismo. Hay una opción. No tiene por qué generar grieta, pero sí saber que se juega la República. No solo somos democráticos y las urnas van a ser transparentes, no van a esconder nada. Ahora, yo creo que ganamos en octubre y yo quiero que gane la República. Yo no quiero regresar a la corrupción, a la impunidad, al narcotráfico. Yo creo que hay millones de argentinos que no quieren, aunque hoy estén mal y aunque hoy tengan bronca. Eso le iba a preguntar, Lidita, ¿en esa reunión no hubo autocrítica sobre lo que pasó? Sí, sí, sí. ¿Por qué se llegó? ¿Por qué se llegó a esa situación? Las reuniones reales de la gente que realmente tiene poder se hizo en silencio. Todo lo demás se desinformó a los diarios por gente interesada en debilitar al presidente. No solo fuera de Cambiemos sino dentro de Cambiemos. Por ejemplo, ¿qué gente? No voy a nombrar porque estoy siendo vocera oficial de la reunión. Yo soy vocera oficial de la reunión, pero frente a algunos comentarios que ya salieron, y yo escuché cuando alguien hablaba por teléfono que se trató solo de una reunión formal, esto es absolutamente mentira. Se trató de la reunión más realista desde el punto de vista de la real política de la Argentina en Cambiemos en el último año. Se decidió actuar en conjunto y por unanimidad respaldando al presidente de la República y vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren, que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos tres días y con reuniones permanentes en los abrocos, pero ningún diario lo registra porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces tengan, yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández, afuera y adentro. Y Alberto Fernández... ¿Adentro del gobierno también? Podría haber en algún momento porque hay como una especie de... ¿Saben qué pasa? Uno que ha vivido 25 años y ha sufrido derrotas y adversidades y que ha ganado y que ha perdido tiene otra interesa. Además tiene la interesa moral de saber que vamos por la República. Hay mucha lucha atrás. ¿Ustedes creen que la gente del campo, la gente que salió en las ciudades, los padres que tienen que hablar con sus hijos? Porque el hecho de que yo tenga una posición en determinado tema, eso se puede discutir en la República, pero si no hay República no podés discutir. No tenemos que ir a una Argentina dividida, tenemos que ir a una Argentina unida y además yo llamo a todo el mundo a militar por esta causa porque esta causa nos compromete como nación, no se trata de la elección de un presidente, se trata de la consolidación de una república o de la pérdida para siempre de una república con una alianza terrible en el marco internacional que prácticamente nos lleva a Irán y fuera a Occidente. En el caso que se va a decidir mañana con los mercados el cambio de la junsa por Dujovne ¿le gustó? Bueno, Dujovne decidió irse decidió irse porque también es cierto que hay personas que no les gustan que los periodistas estén en el frente de las casas etcétera no están preparados para la atención política decidió alejarse pero ya estaba decidido que iba a ser la cunsa ya estaba decidido el reemplazo ¿Usted lo conoce a la cunsa? Sí, lo conozco ¿Tiene confianza en él? Lo conozco y sí tengo confianza en su honestidad tengo confianza en su claridad económica y en su claridad política y que quiero que todos tengamos confianza y los que conocemos Washington que comenzamos también porque Alberto Fernández tiene mucha gente hablando nosotros que hace 25 años vamos a Washington a otros países en este momento mucha gente tiene que hablar a favor de que el 27 de octubre ganamos y se van a pegar yo los estoy esperando sinceramente a muchos los estoy esperando a mí no me preocupa el oportunismo yo lo vi a mí no me importa la soledad de la derrota porque hasta cuando quise asumir la derrota de otro me dejaron sola que fue la última vez que hablé yo salí detrás de Macri justamente a decir vamos a ganar en octubre a sostenerlo el día de la elección el 11 de octubre claro pero no me dejaban hablar algunos pero algunos de la propia coalición claro por eso yo dije o yo hablo y tuve que salir a hablarle al pueblo porque vamos a ganar la gente que no está acostumbrada a la adversidad a mí la adversidad me causa alegría porque yo siempre creo que son pruebas que nos da Dios para darnos templanza y que en la debilidad opera la fuerza mírenme a mí yo no sé cómo hago pero paso de esto y en la debilidad yo puedo estar débil cansada etcétera y de repente algunos dicen casi lo quiero responder porque me parece que tiene importancia con una exaltación casi maníaca dijo un editorialista saber el dueño de la editorial a quien voy a pedir una indemnización por discriminación por ser mujer no lo dije con la voz poderosa de una mujer política poderosa a pesar de él a pesar de otros y a pesar de todos que apostaban a que Carrió rompía que es el trabajo que les dije que vinieron haciendo por un año yo estoy al lado del presidente bueno lo que pasa es que en algunos momentos usted tuvo diferencia por el presidente pero tener diferencia no es no apoyar la república no lo tuvo en este momento mire yo no tengo diferencias cuando se trata de instituciones yo advertí algunos errores no fueron escuchados pero acá se trata de nuestra lucha por la vida por la libertad y por la república y en esto yo estoy con el presidente yo nunca hice leña de alguien debilitado nunca usted vio que yo hablé de debido después que lo metieron preso cuando el hombre me quiso meter presa mil veces no yo no creo en la venganza y menos soy oportunista y creo que la argentina nosotros como argentinos somos muy oportunistas muy veletas y algunos frívolos usted le hace algún reproche a la gente que no digo a la gente que votó por el frente para la victoria antes y siguió votando ahora porque eso es sino que votó por Macri en su momento y ahora se fue de Macri ¿le hace algún reproche a esa gente? no no yo le digo que la lucha que está en juego es mucho mayor es la república y esa república hoy la representa el presidente que si quiere ser libre que si quiere tener destino que si quiere poder criticar que si quiere no ser manipulado que si quiere garantías tiene que votar a la república porque se juega consejo de la magistratura se juega la independencia de la justicia se juega que los jueces dejen de actuar y liberen a todos ¿está claro? se juega la impunidad es decir no se juega si te gusta o te agrada o te desagrada Macri se juega también que va a estar garantizado el narcotráfico entonces ¿qué? le van a matar los hijos y les va a mandar el chico que les recorre la villa le va a ir a decir cómo votar que en muchos casos se reconvierten en punteros o los punteros se reconvierten en esto están amenazando a la madre el hijo ya está el hijo ya está en la calle pero yo he hablado con Patricia Burlitz tenemos clara conciencia del problema ella ha hablado con Otero tenemos clara conciencia del problema y gendarmería va a cuidar antes y después que la gente no sea llevada obligadamente no estoy involucrando a ningún partido porque esto excede los partidos en el interior del país hay personas por ejemplo de origen Colombia que dan préstamos de dinero son los que venden las sillitas esas de colores y van tomando a determinados lugares marginales de todos los pueblos en el Chaco se lo vive prácticamente en todo el norte del Chaco por eso la responsabilidad del ministro del interior de garantizar esto en el norte también de gendarmería porque no es que la gente va a votar la gente ya está no está dominada ya por la política está dominada como en México por la amenaza narco y hay narcopolítica ahora déjeme hacerle una última pregunta usted la última vez que estuvo acá dijo que se iba de la política sí, sí, sí y ahora la veo metida más que nunca ¿qué pasó? se fue a la república y siempre que se juegue a la república yo voy a estar es muy gracioso me he reído todo el día porque me recorrí el país agradeciendo y la gente besándome y yo entregando la biografía y yo ya me sentía parecía la despedida de los chalchaleros sí, era la despedida de los chalchaleros pero la verdad es que si la república te llama si Dios te llama si la humanidad te llama si un hermano te llama si un derrotado te llama yo estoy ahí gracias Ayrida